¿Qué tal Robiano? ¿Cómo estáis? Si queríais un visor que lo tuviera todo, pero todo, todo, y cuando se dice todo, dice cualquier cosa que haya existido en la VR en estos 10 últimos años y lo metáis a presión en un visor, pues aquí lo tenemos hoy, ya ha llegado PIMAX a las costas de Reallo Virtual. ¿Qué tal Ramón? Muy buenas, aquí estamos para ir donde nadie ha ido antes, como dice PIMAX en su eslogan. Eso venís y no arriba, eso ya es, venga, vamos, o sea, esto y dentro de poco SpaceX, ¿no? O sea, bueno, vamos, ya que en Reallo Virtual no tomamos estas cosas muy en serio, el hardware no lo tomamos muy en serio porque no deja de ser ese cacharro que te pones delante de los ojos, con lo cual es muy difícil que te puedan llegar a, no voy a decir mentir, pero sí a tomar por otra cosa, ¿no? O sea, que si te venden ciertas motos al final te las pones y eres tú quien decide, ¿no? Entonces esto no es una, las promesas hay que cumplirlas, ¿no? Hay que cumplirlas, ¿no? El ego, el ego, el ego, es como decía Maverick, ¿no? En la película, tienes más ego del que tu bolsillo es capaz de... Pues esto es igual, ¿no? Vamos a ver ese más allá que el que nunca ha ido a ningún lado, porque está más lejos que cualquier otro visor, vamos a ver cuánto hay de cierto, ¿no? Porque yo ya he empezado a ver vídeos por ahí, gente, ¿no? Que se viene extremadamente arriba igual, no sé. En fin, bueno, aquí... Hay muchas partes, como sabéis, y vamos a hablar de todo, ¿no? Pero ahí está. Y más cristal. Aquí está el pequeño ladrillo este que tenemos aquí. Luego vamos a ver, bueno, ahora en un ratito vamos a ver el por qué, ¿no? Porque esas mismas ideas y esas mismas ideas preconcebidas que teníamos cuando lo ves así tan grande y esas mismas experiencias que vas teniendo, te van surgiendo esas dudas. Y esas dudas, en vez de estar aquí hablándolas entre nosotros, hemos cogido, las hemos recopilado en un PDF y ya las hemos enviado a Pimax. Y les hemos dicho, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y nos han devuelto un PDF diciendo, ¿por qué esto, por qué esto, por qué esto, por qué esto, por qué esto? O sea, no nos han dejado nada, ¿eh? No, no, no. Es verdad que algunas veces hacer... Sí, sí, sí. Eso es muy latino, eso de poner aquí la capa y... ¡Ole! ¿Sabes? ¡Ole! Hay alguna respuesta de ¡Ole! Pero en otras entran al tema, ¿no? Pimax Crystal, ¿no? Que venía con las ínfulas de... ¿Por qué Crystal? ¿Por qué Crystal? Las lentes. 1.600 dólares en la tienda de Pimax, pero hay que sumar los gastos de envío y el IVA. O sea, por ejemplo, en Amazon lo tenemos por 1.999 euros. Vamos a ponernos en serio, vamos a ponernos aquí a la izquierda. Vamos a empezar a mostrar cosas buenas, ¿no? 2.000 pesos, así, de primeras. Crystal, Swords. Sí, porque en la tienda de Pimax te sale por 1.900 y algo, pero bueno, lo puedes pedir directamente a Amazon España, por ejemplo, y ahí es el precio final con IVA. Bueno, pues se dice pronto, ¿eh? También... Todo en uno, ya veis ahí. Le quería... Porque esto lo hemos estado hablando justo antes de empezar el vídeo, Ramón, y yo le decía a Ramón, todo, todo lo que yo voy a... El guión narrativo de este visor es... Lo tiene todo. Y como lo tiene todo, te van a cobrar todo, y tiene que entrar todo, con lo cual eres un pedazo aquí enorme, porque tiene que haber todo. Así que, claro, dices 2.000 euros, ¿por qué? Pero porque lo tiene todo. Tiene cosas que no tienen otro visor, sí. Tiene cosas que tienen otro visor, sí. Como lo tiene todo, pues la totalidad. Estás pagando 2.000 euros por la totalidad de la OVR actual. Todo lo que ha existido. Así que, bueno, casi, casi todo. Y además, ha anunciado esta semana para animar a que, por ejemplo, habría gente que a lo mejor está esperando el 12K. Acordaros que el 12K recoge el espíritu de los anteriores, del FOG, del gran FOG. Pues ha anunciado el programa este de canje, que es el de 12K Trading, le llaman. Pues si no hemos empezado a hacer este vídeo, ya tenemos otro. Que no me da tiempo, que no da tiempo a probarlo. Dependiendo del estado físico en que entregues tu visor, Crystal, le darán hasta 800 dólares de descuento para comprar el 12K. Y esto es para todo el que lo haya comprado hasta ahora o lo compre hasta final de año. O sea, para más 1.200 pavos. Porque supuestamente, ya sabéis cómo son las fechas, supuestamente el año que viene debería llegar el 12K. Pero si se lo mandas ahora y te quedas sin visor hasta el año que viene. No, no, no. Tú te lo compras ahora. Y lo devolverás cuando te mandas el 12K. Y cuando salga el 12K, devuelves. Claro, cuando esté a la venta del 12K, le dan hasta 800 dólares por enviarle el Crystal. Lo normal es que te manden el nuevo y luego lo devuelvas. Y si de aquí a que te hagan la tasación de lo que tienes, a mí estás disfrutando de Crystal. Sí, sí, pero me resulta en este. Estoy disfrutando hasta entonces. Ellos lo que dicen, seguro que resulta en nuestra cuenta que hemos observado un gran interés entre nuestros clientes. Sí. Y muchos están ahorrando para el 12K y debido a que no había el programa, pues no saltaban. Y bueno, entienden que deberían, o sea, que tenés que esperar, no lo que, entonces, pues si quieres disfrutar de la claridad que ofrece Pimas Crystal. No, no, pero no me lo venden, no me lo venden. Son sus palabras, son sus palabras. No, no, si me parece, pero vamos, que un momento de sosiego, un momento de por favor, ¿no? O sea, esto estamos siempre al borde del precipicio. A ver si ahora, claro, sacamos, rovianos, vídeo de Pimas Crystal. ¡Una mierda! ¡Váis tarde! ¿Sabes? Porque queremos el 12K, pero si no ha salido. Ya, pero estamos aquí. No, no, el 12K está en Working Progress, ya sabéis. Están ahí trabajando. Viendo, vamos a ver, viendo lo que tenemos aquí delante, que se lo tomen con calma. O sea, esto es como los early-haces. Primero termina este, saca las actualizaciones que tener para este, déjalo fino, y luego trabajamos en el siguiente. Porque entonces se empiecen al solapar y seguramente ahí hay un ingeniero que ya no sabe en lo que está trabajando. Dice, yo estoy en el 8K, en el 12K, en el 32, no, el 32 todavía no, en el Crystal. No, en Portal, estoy en Portal. Y al final, claro, sale aquí un mendrugo que no sabe qué hacer. Relax, que no pasa nada. Si con que nos vendáis uno cada dos años, mira, meta. Va subiendo ahí en la bolsa, mira, pico. O sea, tampoco hay que venirse... Bueno, ansiedad de las justas. Para calmar, hay esa ansiedad de resoltar la pasta que tenéis alguno. ¡Me lo compro! Ya hay quien lo tiene, ya hay quien lo tiene. Hay quien lo tiene. Vamos a ver esto. Luego comparamos, si lo tenéis. Si tenéis esta cosa aquí. Y luego veis en la review, pues podéis decir, pues mira, Oscar y Ramón son unos mentirosos. Porque eso no pasa. Puede ser. Bueno, sabéis que esto es la VR. Todo lo que vas a hablar hoy es con el firmware, ya sabes, con el que actual, si luego sacaron una tradición que arregla algo, pues lógicamente... De primeras, de primeras. Tú gastas 2.000 euros, 2.000 eurazos, en Latinoamérica, no sé cuánto puede estar esto, pero claro, sabiendo cómo también os llegan las cosas, compañeros de allí de América, esto puede estar a, yo qué sé, 2 millones de pesos, o más, etcétera, a ver. Lo metemos... Vamos a meter Noria. Te llega la caja a casa. Te llega la caja a casa y dices, cómo mola la caja, no voy a hacer unboxing. Porque a mí lo del unboxing me da una clima. Entonces, te viene la caja a casa y que te viene, abre la caja y te viene... Puedes cocinarla también. Eso. Te viene todas estas cosas. Todas estas cosas, ¿no? Porque a mí luego qué si huele, qué si tal, qué si el plástico, qué tal, ¿para qué? Cuidarlo, porque si lo vais a cambiar por el 12K, abridlo todo como si fuera un cirujano, ¿sabes? Para luego ponerle las etiquetas, a ver si en vez de 800 lo van a dar 50 euros. Visor. Tenéis el visor, tenéis los controladores. Los controladores. ¿Qué tal aquí? Con aro, tipo touch. Con aro, tipo touch. Ahora hay que decir lo de con aro, claro, porque ya sabéis. Con aro, tipo no. O sea, los touch. O sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Los touch. O sea, esto, ¿para qué vamos a andar de...? Esto es acentuado. Estándar de facto, al final se ha interpuesto con los mismos botones y todo el tema. Lo mismo, eso es, lo mismo haciendo lo mismo. Después de los controladores te llega el fabuloso y el fastuoso cable. Este cable es otra de esas preguntas que luego os hablamos, porque esas preguntas se las hicimos directamente a Pimax. ¿Por qué? ¿Por qué dos USBs y no un USB y un adaptador de corriente con lo que chupa estas cosas? Nos respondieron, luego os lo decimos. También, dos cables para cargar los mandos y para cargar algo que era completamente... Que es la diferencia entre este visor y cualquier otro visor que haya en el mundo mundial. Y una de esas cosas que a mí me pone mucho más nervioso de este visor, no quiero meter en sesgos, pero tiene una batería. Esta batería, que de hecho la estoy cargando yo aquí porque se me ha ido al... Bueno, batería tiene Ques, todos los Ques, ¿no? No me estás entendiendo. Esta batería que viene aquí, esto es el cargador, ¿no? El cargador que... Joder, además para sacarlo no te dirás tú que esto... Lo han puesto ahí unas pestañas y hay que tirar como... Me voy a dejar la uña cada vez que lo... Ahora alguien lo tendrá en su casa y dirá, sí hombre, sí, si tienes que... Mira, mira, ahí sale como la... Joder. No, 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 eso no tiene truco seguro. No, es que está fuerte, las pestañas... Bueno, pues tiene una funda y la batería. Bien, vamos a empezar ya aquí a la batería. La funda, aunque luego hablaremos de la batería, pero esto lo sacas. Yo sé a dónde quieres llegar. Vale. Pero... Pero, ¿qué? Espérate. Pero quería decir, lo que yo he dicho es verdad, todos los visores stand-alone tienen batería. Ese es el problema. Porque este es stand-alone, no es solo PCVR. Este es stand-alone, pero no es stand-alone. ¿Vale? Este es híbrido. ¿Cómo que no? Que tiene las dos cosas. Este tiene las dos cosas porque tiene una pestañita, que ahora lo vamos a ver. Una pestañita que no os lo veis, pero creedme que... Bueno, luego ahora os pongo fotos de dónde está la pestañita, que permite cambiar en All-in-One, o como lo quieran llamar, a I.O. Y el otro, PCVR. Y en esa pestañita cambias el tipo de comportamiento que va a tener el visor. Si va a tener todo incluido dentro del SXR este que lleva, o va a tirar con el PC. Porque que no se nos olvide que esto tiene aquí... El XR2. Un XR2 de Qualcomm. Qualcomm... Generación 1, claro. Generación 1, sí, claro. Pero Qualcomm va a terminar siendo un monopolio. Claro, a estos niveles. Ya el tracking es el de Qualcomm. Todas las cámaras son las que dice Qualcomm. Todo lo que dice Qualcomm está en la log. Pero bueno, eso ya... Yo entiendo que por compatibilidad y facilidad para los desarrolladores, ¿no? Por el tema de Vico o Sameta. Bueno, el caso es que es un esto de facto. Si no llevas Qualcomm, eres un pringado. Vale, entonces, el visor lleva ese cacharro delante. Entonces, yo si quieres podemos empezar a hablar de cómo es el visor por fuera. De cómo es el visor puesto en la cabeza. Porque de ahí vamos a ir tirando de la cuerda. Y eso, eso que vamos a hablar ahora, nos va a llevar a todas las conclusiones que luego van a hacer un buen resumen del visor. Lo bueno, lo malo y lo regular del visor. El diseño que ya conocemos, anotado por usar su diseño de visores de gran foc en un visor que nos tiene un enorme foc, ¿no? Efectivamente. Bueno, como lo tengo y es un rollo el tener que estar cogiendo luego en las manos. Os hemos preparado unas fotos estupendas, que espero que os gusten, para ilustrar lo que estamos diciendo. Lo primero que os quería decir es que es exactamente igual. El 8K plus, el 8KK, el 5K, el 8KX al cubo pi, pues todo eso, son iguales entre todos. Son iguales. Pero iguales. 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 Medido. Medido. Con lo cual, ahí hay una carcasa que han inyectado de plástico y han dicho, tenemos un almacén lleno de estas cosas. Las ponemos iguales porque la respuesta oficial que nos ha dado PIMAX es, ¿para qué íbamos a cambiar si todo el mundo reconoce que somos PIMAX? ¿Sabes? Ahí está. Bueno, esa es su respuesta y yo diría, pues para hacerlo más ligero, para hacerlo que... Ya sabéis que te puede acercar los mandos sin problema de chocar, ¿no? Por tenerlo muy ancho. Sí. O sea, por un montón de cosas. La realidad virtual moderna está mutando, se está haciendo más pequeñita. Todo el mundo exigimos, ¿no? Ya Big Screen, ¿no? Ya el Sheet, ¿qué iba a decir? El Visor. El Visor, ¿no? Un montón de cosas de estas que son cada vez más pequeñitas. Entonces, PIMAX siempre va a contracorriente. Cuando todo el mundo se hace pequeño, yo me quedo grande. Cuando todo el mundo utiliza lentes pequeñas, yo me voy a lo grande. Y luego me voy a lo pequeño. Lo que decíamos al principio, el eslogan. Ir donde nadie haya ido antes, ¿no? Ya bueno, pero con una nave espacial igual de grande que la otra, ¿sabes? Ya podría haberle cambiado un alerón. Pero bueno, aquí estáis viendo... Este es el trío, ¿no? El trío de superbestias en la PCVR. Bueno, Barjo, vamos a hablar mucho de Barjo, porque claro, Barjo ataca directamente, ¿no? A la línea ahí de flotación de ese visor que es los PPDs. Ahora hablamos de los PPDs. Pero bueno, lo que es el visor, lo que es el visor grande, ¿no? Y el visor por fuera, ya os hemos contado que es exactamente igual que el 8K. De hecho, los auriculares cambiarán algo, ¿no? Algo, pero siguen siendo el mismo factor de forma, la misma sensación, el mismo peso de todo. Por cierto, que hablando de peso, nosotros teníamos aquí el peso medio de todos. 500 gramos, 474, podemos seguir ahí a 699. Estamos hablando de un Bifocus, que es una salvajada, ¿no? Bueno, estos son stand-alone, que suelen pesar más, 680. Bueno, pues aquí mi primo se ha venido muy arriba. Hoy no vamos a venir muy arriba. 1,28 gramos sin batería. Sin batería. La batería son 118 gramos más, que hay que sumarle. ¿Vale? La batería va a meter a piñona ahí. 1,200 casi, ¿no? 1,200. Es, de cualquiera de las formas en las que lo quieras explicar, una auténtica salvajada. O sea, 1,200 está en otra liga completamente. Esto sí que es, vamos a ir donde nunca ha ido nadie. Pero a lo mejor no tienes que ir tan lejos, ¿vale? O sea, que a lo mejor quédate más cerca. No hace falta que abras la puerta y sigas andando. Que a lo mejor cuando llegues a la puerta del jardín te quedas ahí. Pues estos han seguido y han seguido. Yo creo que 1,200 es el mayor hándicap que cualquier persona habituada a la UR. ¿Lo va a notar de primeras? Te lanzo una pregunta ya, porque como está muy relacionado. La cojo. O sea, ya sabes tú que el peso a veces, hay visores más pesados, pero que realmente se sienten ligeros porque se distribuye el peso bien, ¿no? ¿Cómo lo consideras tú? Pues mira, que no. Vamos a ver, que no, que no. Se nota, ¿no? O se nota más. Se nota muchísimo, ¿no? Yo me he puesto a correr y al cabo de un rato dices, ostras. Porque claro, no deja de ser lo que siempre hemos dicho, ¿no? Los pesos, los pesos llevan inercias, ¿no? Y las inercias están dadas por los momentos, ¿no? Y esos momentos de aceleración que tienes, esa fricción continua de paro y la inercia. Y eso ocurrirá más con juegos que te muevan, ¿no? Bueno, que te muevan, ya sabes. Que no seas corriendo sin rato. Sí, no, pero un poco en general. La verdad que en Sin Racing yo estoy mirando casi siempre, casi siempre, estoy mirando hacia adelante, giras un poco la cabeza para ver si viene el vértice, pero a veces te viene el típico zumbado que te pasa por aquí o tú estás pisando algo que no deberías, como el cerpe, y entonces haces así con la cabeza. Ya, y giras rápido. Y entonces giras rápido. Y sí que lo notas. Vamos a ver, un kilo doscientos es imposible. Es imposible de equilibrar bien porque sigue siendo el mismo peso. Tú lo puedes equilibrar y quien lo tenga el cristal ahora en casa estará diciendo, pues yo no lo noto tantísimo. Vamos a ver, no sé cuántos visores hay que probar, pero nosotros que los hemos probado todos, yo estas cosas no las tengo. Está 500 gramos por encima de cualquier otro visor. Yo qué sé, Barjo Aero son 700 gramos, que son 500 gramos menos. Es verdad que no tiene auriculares. Es verdad que te puedes poner los auriculares que quieres y esto sí que tiene auriculares. Pero el problema es la pedazo de batería que tiene. O sea, la obligación de la batería. Pero ahí el modelo básico viene sin los de luz, audio strap estos, que viene con auriculares sencillos, porque eso lo desaparte. Estos que ha enseñado tienes que pagarlo aparte. Son 99,90 euros más. Sí, es verdad, eso es más. Eso es verdad. Pues eso, es que eso no pesará mucho, quiero decir. No, eso no pesa mucho. Tienes ahí, será posible. Lo que pesa es la batería. Vamos a verlo. Esto pesa a 100 y pico gramos. La batería y el procesado y todo lo que llevan adentro, que no llevaba antes. Porque eso sí que es curioso. Yo recuerdo los PIMAS, los 8K y todo esto, que a pesar de ser grandes, eran ligeros. O sea, yo me acuerdo con los PIMAS, ¿no? Sí, 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 por eso, por eso que está 500. Este está medio kilo por encima de cualquier otra cosa que estés viendo. Eso así. Entonces, claro, medio kilo da para mucho. Es que medio kilo es otro visor puesto. Son dos puestas, una encima de otra. O sea, que sí, que luego tiene... Por eso, ¿qué hemos dicho? PIMAS viene con todo. Con todo. Pues todo lo que tiene, pues pesa. Ya está, es así. No es que pese porque quieran, es pesa porque tiene muchas cosas. ¿Son necesarias o no? No, eso ya va a ser vuestra decisión. Nosotros tenemos nuestra opinión. Ramón tiene la suya y yo tengo la mía, que la diremos al final del vídeo para que esto no empecemos ya de primeras así. El peso, se nota. Se nota, no se puede hacer un... Podríamos hacer un estudio, traer aquí a 50 personas, hacer un paper, ¿no? Pero se nota. Te acostumbras, como todo en la vida, ¿no? Claro. Pues sí, claro que te acostumbras. Bueno, los exteriores, los exteriores del visor están muy bien acabados. No deja de ser el plástico duro que nos tiene acostumbrado Pimax, porque es el mismo caparazón. Hay una cosa que no me ha gustado. Hay varias cosas, no es que no me hayan gustado, no quiero empezar a... Pero sí que llama la atención, vamos a ponerlo así. Llama la atención el conector, ¿no? El conector con el que tú tienes que meter el visor para convertirlo en PCVR. Estáis viendo que el conector viene aquí detrás. Eso del cable, ¿no? Eso es. Que está aquí. Sí, se ve. Ahí a la derecha arriba, ¿no? Que es este conector que está aquí. Bien, ese conector de ahí, tú tienes el cable, el famoso cable, este cable que está aquí, que tiene en la parte izquierda, cómo termina, la parte derecha va a tu ordenador. Entonces, el de la izquierda, que está ahí en un conector propietario, porque al final lo que hace es aunar el DisplayPort con el USB y el USB de corriente, uno de corriente, lo una todo y lo tienes que meter en la cacharra esta. Bien. No te creas tú, y ahora me dirán, tú eres tonto. Alguna vez lo metió al revés. Alguna vez lo metió al revés, porque se mete va la olla, porque no... O sea, el zócalo permite que sea por aquí y que sea por acá. O sea, podrían haberle hecho un corte, podrían haberle hecho algo para que no haya duda. Pero no es como el USB-C, que da igual que lo enchufe al revés. No, no. Entiendo que tienes que acertar. Tienes que acertar. Y luego, además... Y luego, además... Vamos, no sé si tienes que acertar. Ahora empiezan las dudas tremendas. A ver, yo lo he metido y hay un momento que no, porque no tira aquello. Tienes que dar la vuelta y yo lo meto. Y yo lo meto. Porque esto es... No sé si es asimétrico. Esto es como una cosa así. Bueno, pero el caso es que no da... O sea, me parece buena idea cuántas veces, Robiano, cuántas veces hemos llorado todos diciendo cómo molaría un visor que estás jugando con él, le quitas el cable, lo pones y se convierte en PC, lo quitas y se convierte en stand-alone. ¿Cuántas veces se lo hemos gritado a la cara a meta? ¿Cuántas veces lo hemos dicho a todo el mundo? ¿No? A pico. Pues este lo tiene. Pero no es la forma tan estupenda como pensábamos que podía tener. Porque el visor yo lo habría... O sea, yo habría hecho con un clic que sonara un clic o de alguna otra manera. Me habría hecho un giro... Exactamente. Con EO3 Link que tenía... O sea, lo conectaba y lo atornillaban, ¿no? Y lo atornillaban así que tampoco era lo mejor de las soluciones. Ya, ya. Todavía... Yo a esto... A esto le queda una vuelta. O sea, esto es mejorable desde el punto de vista... No sé, industrial. ¿Vale? Esto algún ingeniero que se siente y diga tenemos que hacer esto de otra manera porque esto a mí no. Y luego hay otra cosa que tampoco me ha acabado de llamar mucho la atención y es la calidad de los botones. Mira, escucha. Estoy siendo... Estamos siendo... Vamos a por todas, ¿eh? Igual que todos los visores. O sea, a ver, ahora es que están hablando del botón. Ya lo sé, que están hablando del botón. No es por hacer burla, ¿eh? Pero es que es verdad. Pero yo creo que siempre hacemos lo mismo con... da igual quien sea. Es cuando me llama la atención. Lo anotas, ¿no? O sea, sí. ¿Y esos botones para qué son? Pues estos botones es lo peor que puedes hacer con un botón. Porque mira, tiene estos botones, tiene esos botones ahí y tiene estos botones aquí. ¿Vale? En total son cuatro botones los que tiene, solo que uno es doble. Bien. Estos botones que están aquí... Aquí se me puede poner aquí si queréis. Ajá. ¿Veis? Estos botones que están aquí. Sí. Estos que están aquí y estos que están aquí. Bien. Estos botones cumplen una función. ¿Qué es? Encendido. Están en la parte superior, ¿no? Están en la parte superior. Encendido. Volumen. Control de IPD. Que ahora lo han autorizado por que se ajusta solo, ¿no? Sí. Por la última audate. ¿Sabes la cantidad de veces? La cantidad de veces que le he dado yo a cambiar el IPD. Sin querer. Ya, porque lo coges para ajustarte, pero claro. Claro. Sin querer. Porque claro, estamos acostumbrados. Primero, el IPD siempre ha sido como muy extraño, ¿no? Siempre ha sido una rueda. Siempre ha sido algo que toca muy pocas veces. Que te mete las manos dentro del visor y las mueves, ¿no? Y ahora mismo, si le das ahí, que lleva motor o algo, que te lo mueve, ¿no? Sí, claro. Lleva el motorcito y entonces te mueve. Como pico, ¿no? Como pico. Y te mueve, ¿no? Entonces, no pongas ese botón ahí. Quítalo, quítalo, porque es algo que le vas a dar sin querer, porque te vas a coger el visor. ¿Cómo coges el visor? Con las manos. Y te lo pones así. Mira, yo ya le estoy dando a sin querer. Ya le he dado sin querer. Te lo pones y mira dónde están las manos. Encima de los botones, porque es un visor muy incómodo para ponerse. Muy grande. Entonces, ¿qué lo vas a coger de aquí? No te vas a acostumbrar. Si tienes otros visores, estoy hablando, si tienes otros visores. Si es tu primer visor, te vas a acostumbrar. El sistema, cuando te lo pongas, te lo todo juntará, ¿no? Yo me lo pongo. Y luego dices, ah, le voy a bajar el volumen. Y le das sin querer, porque, a ver, nosotros no tenemos visores diferentes y los usas cuando estás ahí programando, cuando estás haciendo cosas, y entonces le das sin querer y nunca te acuerdas. O este cuál era, este está aquí, este está aquí. Pero poner un acceso directo a eso, yo lo habría metido en otro sitio, en el marco por dentro, en algo, ¿no? Siendo muy prácticos, estamos siendo muy prácticos. A mí también ha pasado con Quest 2, lo del IPD y tal, de darle a moverlo incluso. Bueno, bueno, estas cosas a mí no... Es lo que tienen los botones. No me han convencido. Igual que darle, igual que darle al play, o sea, al play, es decir, darle a encender, igual que darle, espera, vamos a ponerlo aquí. Y te enseño el... cuando lo des a encender, las probabilidades de que le des a subir volumen son grandes. Porque no lo ves. Quieres poner el botón de encendido en otro lado, que no pasa nada, pero lejos. Sabes, y te lo apagas y como si te tienes que desenroscar la nuca. Pero no me lo pongas al lado del volumen. No lo sé, no lo sé. Yo sigo dándole vueltas porque os estoy contando lo que es el user experience. Si viniera Celia, nos diría otras cosas también. Pero bueno, ya vosotros ir sacando las conclusiones. Por cierto, que lo tiene en la nariz el sensor de visor puesto de proximidad. Ah, lo tiene arriba. Sí, súper curioso. O sea, que viene bien porque si vas acá, estás en una demo, en un evento o a un colega se lo quieres pasar, ya no tienes que hacer eso y quitártelo y poner el dedo ahí para que no se le vaya y se lo pones a él. Pones el dedo ahí. Bueno, esto en cuanto a lo de fuera, seguimos el viaje este que hacemos por el visor. El interface que es ese facial que te lleva la cara en mi caso particular y eso que tengo la cara redondita no me cubre la cara. Me deja dos dedos entre facial y cara. Con lo cual entra todo. ¿Llevaba alguno más o solo este? Llevaba uno más. O sea, lleva el que lleva puesto y luego lleva otro más que le pueden meter. Pero este que lleva puesto... ¿Es igual o...? Espérate, que lo quito. ¡Ay, qué joder! A veces llevan según la cara o cosas así, ¿no? Uno más grande y otro más... ¿Por qué no las hacen más fáciles de coger? Ya va. Bueno, esa es la interfaz esta, ¿no? Sí, este es el interface gordo. Luego le puedes meter otro más. Tiene el iRelief que lo tiene aquí, lo estáis viendo. ¿Eso que han enseñado era el repuesto o qué? Pues eso está tirado por aquí. Pero he perdido. Sí, empiezo a dudar de si viene... A lo mejor ese es uno que tengo tirado de otro Pimax. Pero que como... La diferencia entre... Es este, que te viene más gordito esto. ¿Vale? Que te viene más gordito. Pero a mí me hubiera gustado que fuera así. O sea, más... Al final me lo cargo. Ya, ya. Más cerrado. Porque así... También es que el visor es grande, claro. Así se me... El visor, que esto me queda bien aquí, pero cuando me pongo el visor se abre. ¿Vale? Hace así y se abre. Se abre porque le tira el propio visor, porque esto no es tan así. Entonces a mí me hubiera gustado que cierre. Porque es súper incómodo. En mi caso. En mi caso. Es súper incómodo. Por eso la pregunta que le hicimos era si van a sacar otro tipo de interface. Y dice que sí, que estamos pensando, dicen ellos, estamos pensando en inútiles como tú. Daros uno a vosotros, ¿sabes? Que te ponga la cara más así. Porque... Está claro. Está claro. Porque es... Bueno, es... Como ellos llaman, está orientado a la familia. Sí, que lo puedas cambiar y valga para más gente, ¿no? Para eventos. Esa. Family oriented, nos han dicho. Gracias por la explicación, Pima. Family qué. O sea, yo lo voy a decir que lo digo. Pero bueno, family oriented. Así que yo no soy family oriented. Yo estoy fuera de la family. Porque a mí la family se me queda mal. A tu hijo le quedará bien. A mi hijo, sí. Pues no sé. Yo creo que tienes que tener una cara como una bola de esa de pan, ¿sabes? Un muffin. Para que te abrace bien, porque yo creo que lo veo muy fino. Bueno, esto es algo que es, como dicen ellos, pueden sacar otra interfaz y arreglarlo. Le han pasado a muchos fabricantes también, como DPVR, ¿no? Que iban a sacar también una otra interfaz y tal. Sí. Bueno, en cualquier caso, estupendo. Pero a mí no me vale. A mí no me vale. Y eso, ¿y qué es lo que pasa cuando a mí no me vale esto? Pues pasa que mueves la cabeza y entonces no te aprieta. Y al no apretarte, al apretarte solo de la nuca, ¿vale? Al apretarte solo de la nuca, que eso es una de las cosas que me gustaba, que me gustaba, y me gusta muchísimo, muchísimo, de las aero. Que las aero, ¿veis esto que tiene aquí? Sí. Esto, esto, esto. Tienes punto uno, punto dos y punto tres. Tres anclajes distintos para que te quede como un guante. Y es el, claro, a ver, yo sé, es mi visor preferido, porque me queda como un guante, te lo pones y es como, es que no toco nada, o sea, el peso donde tiene que estar. Y si hay algo, en un momento dado, que lo tienes medio suelto, clac, clac, o clac, ¿no? Entonces, alguien debería empezar a copiar a los buenos y dejarse de cosas, porque la banda, esta banda de aquí, pues también hace su apaño, pero hombre, son dos mil euros de visor, yo una banda de elástica no la habría puesto, habría puesto sus, pues eso, algo más premium, ¿no? Algo que se note más premium, porque luego tiene la, la banda está en realidad, no sé, Esto está ahí flotando, porque lo que te hace la cabeza es esto. Entonces, no deja de ser una buena, muy buena intención, seguramente sea el mejor PIMAS que han hecho hasta la fecha, pero creo que deberían darle otra vueltecita más y fijarse en otros visores, tanto que se fijan para decir, tenemos el mismo o más que Barrio, bueno, pues queréis meterle tuercas por todos lados, ¿no? Eso es otra de las cosas que a mí particularmente no, no, me han supuesto una fricción, ¿no? Me han supuesto una fricción, ya hemos hablado de la batería, de cómo se mete la batería en el, por detrás del visor y la batería es obligatoria. Si alguno de vosotros está pensando, ah, pues me lo compro, pero no le pongo batería y le pongo un cable. No, no, ahora, 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 cuando vayamos entrando dentro del visor, vamos viendo, vamos viendo, porque había una respuesta también de ellos, ¿no? Porque, sí, 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 pero ahora, quiero decir, realmente te está llegando corriente, ¿no? Pero no es suficiente para cargarlo. Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Bueno, le hemos dado una vuelta por fuera al visor, el visor ya habéis visto que es un pedazo de ladrillo como un, como un, se puede terminar en una casa con ella y robusto, o sea, también de eso que si se cae, tiene las cámaras externas y ya vamos a empezar a hablar de cosas que ocurren dentro. Si queréis podemos empezar a hablar de, por cierto, cuatro cámaras, ¿no? Cuatro cámaras, sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Cuatro cámaras a unos ángulos decentes, con esto se puede hacer, son las esquinas y por en medio, ¿no? Por abajo. Y por en medio, eso es, las esquinas y por en medio. Con esto se puede hacer un mixer reality, se tiene hacia afuera, pero, o sea, no, mejor ni lo hablamos, cuando lo mejoren, lo hablamos, para no, para no hacer sangre, en blanco y negro y tan separadas y con, eso es algo testimonial, testimonial, porque tienen que tenerlo, pero testimonial, testimonial. Estábamos hablando de cómo entrar dentro del visor, vale, dentro del visor lo primero que nos vamos a encontrar son las famosas lentes, estas son las que nos han mandado a nosotros, son las lentes de cristal, son las cristal de 35 ppd, o sea que, bien, bien. A mí de primeras, ya cuando escuché lo de cristal, te quedas así un poco, si sabes, al mínimo que sepas de óptica y si has venido a este canal y eres roviano, lo sabes, como todos los demás, porque lo hemos hablado también muchas veces, ¿qué pasa con las ópticas? ¿qué pasa con los cristales? ¿por qué se dejaron de utilizar cristales durante mucho tiempo? ¿por qué hasta ahora no ha habido cristales? ¿por qué el tema de los polímeros, que son plásticos, una conjunción de plásticos, ha cobrado tanta importancia y todo el mundo se ha empezado a diseñar y todos los visores que tenemos en casa son o híbridos, pueden tener una mezcla, o tienen polímeros por todos lados, por el moldeado, el moldeado, porque la óptica de polímero moldeado es superior al vidrio, esto salió publicado en un paper no hace tanto, claro, porque el polímero es muy fácil de moldear, tú coges en una fábrica, coges un molde, te dejas el molde tal cual hecho y de ahí empiezas a replicar, ¿no? ¿os acordáis cuando vino Moedano por aquí, bueno, por Virtual Pixels aquel día, a enseñarnos, a decirnos que valen 0,50 céntimos las lentes, ¿no? eso es porque las haces las moldeas, no en cristal, en plásticos y pa, 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 empiezan a salir una detrás de otra de las obleas como salen los pasteles de un ese, ¿no? El cristal, tienes que hacerlo, tienes que cogerlo, tienes que lijarlo, tienes que estar dándole ahí, y es muy difícil de construir, ¿no? Y además que el cristal pesa muchísimo, ¿no? Muchísimo, o sea, pesa mucho más y cuando digo mucho es que es verdad que son mucho más, el pedazo cristal, un pedazo cristal coger una botella de cerveza, el cristal lo que pesa es eso, ¿no? Y luego coger una lata, ¿no? Son distintos materiales que llevan distintos pesos asociados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Gracias a su baja densidad o bajo peso los polímeros se adaptan para ser más ligeros bueno, son entre dos veces y media y cinco veces más ligeros que los productos de vídeo, ¿no? Y además a día de hoy valen para todo porque puedes hacer esféricas, asféricas, cilíndricas, freeform, puedes hacer las que tú quieras. Estas, según dicen, son asféricas. Sí, mirad, para que quede claro en algún momento y esto ya os digo que a lo largo de este año lo dijimos en el otro programa, a lo largo de este año va a venir mucha gente por aquí por real o virtual y uno de ellos vamos a empezar a traer ópticos de verdad para que nos expliquen cosas de verdad pero para que quede claro una cosa que estoy buscando por aquí yo creo que tengo fotos de las lentes pero mejores fotos de las lentes que esa, mira. Esta es la lente de cristal, de cristal. ¿Veis esa protuberancia que tiene? ¿Vale? Que es como una islita ¿Vale? Es como un huevo frito. Empieza pero no empieza desde el principio. O sea, empieza así y luego hay una subidita y luego vuelve a bajar un poquito, ¿no? No tiene una subida, no es una circunferencia. No es una circunferencia. No coges una circunferencia y la cortas. ¿No? Sino que esto está ahí como así. Bien. Eso es asférico. Todas las lentes que hagan eso son asféricas. Da igual el material que estén hechos, da igual lo que sean. Tú puedes hacer un corte de naranja asférica, si quieres. Coges una naranja, la cortas, la haces así y eso es una asférica. ¿Era también asférica? Todas son asféricas. Bueno. Todas son asféricas. Todas. Entonces lo de asférico es que se ha puesto de moda porque llama la atención. Entonces, ¿Qué tiene asférica? Es que si no sería esférica y si fuera esférica quiere decir que si tú coges esto y las rotas saldría una circunferencia. O sea, una bola. ¿Vale? Esto no sale una bola. Esto es... Entonces, eso es asférico. Así que, bueno, dentro de que son asféricas son de cristal y no son pancake. No son pancake. Cosa que te sorprende, ¿no? Cuando te vienes a ver las lentes y dices, oye, estas lentes, ¿y por qué habéis elegido lentes de cristal de primeras que pesan un quintal? Y luego, ¿por qué no son esféricas? Fum. O sea, ¿por qué son esféricas y por qué no son...? Pancake son esféricas también porque pancake pueden tener lo mismo. ¿Qué no tienen las lentes de cristal? Varias lentes dentro. Ya sabéis que pancake tiene varias lentes dentro. O sea, eso viene a ser catadrióptrico. Las lentes catadrióptricas son las que mezclan la luz. Cuando entra puede pasar dos cosas. Que reflejen, que reboten, o reflecten. Que entra y se cambia el ángulo. ¿Vale? Pues esas dos cosas las hacen las pancakes. Entran, rebotan y salen por otro lado. Catadrióptico. Esto no. Esto entra y es el mismo cristal el que la refracta y te la lleva a parla, donde sea, ¿no? A tu ojo. Entonces, estas dos cosas, estas dos cosas, se las hemos preguntado directamente. Se las hemos preguntado porque no sabíamos muy bien por qué. Y claro, aquí te dicen que que el cristal para ellos, según ellos, tiene muchísimos beneficios sobre el plástico, ¿no? Y entonces dice que que las lentes, en primer lugar, tienen mejor claridad. Y eso es verdad. Tú hablas con cualquier óptico y te dice el cristal tiene mucha más claridad que un plástico. Pero tiene el peligro que se puede romper. Porque son sólidas. Se puede romper. Entonces, hay un peligro. Tú las, unas lentes de polímeros las puedes rayar, que yo creo que nos ha pasado a la mayoría, pero unas lentes de cristal las puedes romper. Pueden quebrarse. Eso es un peligro. Pero tiene mucha claridad. La luz entra y como el material, la densidad de los materiales, no, en cristal, influye menos, puede pasar mucha más luz. Tiene más claridad. Entonces, claro, lo que hemos dicho siempre con Pancake, que tienes que tener una muy buena pantalla que ilumine mucho, con mucha luminancia, que saque muchos nits a tus ojos para que no se los coma la lente tanto rebote interno. Esto como es cristal transparente, dicen ellos, que está cerca del 98% de la luz lo que puede salir. Con lo cual, si tienes un panel que te da HDR, lo mismo que le pasaba OLED con PSVR, que tiene HDR, sale la luz y sale mucha luz. Necesitas mucha luz también para el HDR para que no se te caiga y sea que yo más una tristeza de colores. Entonces, dice que ellos han optado por el cristal por eso, porque no quieren meterse en la guerra de las pantallas hiperlumínicas. Entonces, bueno, pues oye, si eso es así, estupendo, son de cristal. Para el diseño que han optado, la verdad es que ya llevan a lo grande, o sea, que con el diseño que estaban usando hasta ahora, pues... Sí, sabes que las lentes se pueden cambiar, las lentes vienen con unos tornillitos, de hecho, te vienen unos tornillos y unas... Y por si van a sacar otro set de lentes. Eso es, mira, te viene un destornillador, esto ya es el zoom, ¿sabes? Háztelo tú mismo. Bueno, pues te viene para cambiar las lentes. Como se pueden cambiar las lentes, he escuchado también por ahí alguien que decía, pues se van a manchar las lentes, se van a manchar... No, han pensado en ello, han pensado en ello. Esto tiene... La pantalla está a la izquierda, hay un cristal que tapa la pantalla y sobre ese cristal que tapa la pantalla pones tú la lente. La lente al cambiarla no le entra polvo porque hay un cristal que impide que le toque la pantalla. ¿Vale? ¿Veis ese cristalito que está ahí en medio de la lente y en medio de la pantalla? Ese cristal lo que está haciendo además es que como está tan cerca de la lente tu ojo a no ser que te haya caído un chorro de ketchup o algo, una mosca ahí aplastada, un polvo no lo va a ver porque tu ojo no lo va a enfocar, no va a tener esa distancia focal como para saber lo que está pasando ahí. Entonces, bueno, ellos lo que dicen es que puedes cambiar las lentes con cuidado todas las veces que quieras que ese cristal va a estar ahí para aguantar las guarrerías que le hagamos. Pues vale, pues me parece me parece bien. A nosotros solo nos ha llegado las lentes de 35 ya metidas, no he querido cambiarlas porque ¿para qué no voy a cargar al visor? Por si acaso. Por si acaso, sí, sobre todo si te van a dar 800 luego, pues claro, si se las mandas con lleno de guarrerías y de dedos ahí puestas, a lo mejor te dan menos. Pero lo que es curioso es que estas son las 8K Plus que tiene esa pedazo de lente enorme que sí que cabe y sin embargo lo metes aquí y te sobra medio visor por cada lado. Te dan ganas de cortar ahí y meter unos LEDs o meter algo, ¿sabes? Metele algo. No sé cuánto espacio desaprovecha. Podrían haber aprovechado la ocasión para hacer algo más pequeño, sin duda. Sí, sí, porque ojo, échale tú al visorcillo. Y eso que es corto, pero bueno, luego le metes el visor, o sea, el facial y se te va de madre. Bueno, vamos a hablar un momento de antes porque la conjunción, ya sabéis que nos gusta mucho la conjunción pantalla-lente. Eso es lo que hace la magia de la VR, no solo la lente, la pantalla tiene que estar bien. La pantalla, ¿qué monta? Monta un QLED, los Quantum Lips, estas cosas que llaman ellos, los Quantum Dots, que son mini LEDs, por un lado, esto no tiene nada que ver con OLED. Lo malo es que aquí la gente utiliza los términos aquí. Le voy a llamar QLED. Las lentes que nos faltan, que estabas comentando antes, serían de 42 ppd. Serían de 42 ppd. Ahora vamos a hablar un momento de los ppd, pero cuando termine de hablar de esto. La pantalla, la pantalla tiene un montón de mini LEDs, los mini LEDs, no confundir con micro LED, o sea, para que sepáis, el micro LED es lo que está por venir. Cuando llegue el micro LED se acabaron todas estas cosas y los visores van a ser del tamaño de la uña. Así pequeñitos y super monos y ya veréis tú cómo vamos a disfrutar, pero yo espero verlo antes de que mi hijo se quase. Para que veáis la diferencia. No lo puedo ver, porque está... Me cago la mano. Espera un momento, voy a hacer una cosa. Vale, ahora. Os quiero poner esto aquí. Le doy aquí. ¿Lo veis? Esto es el mini LED a la izquierda y el micro LED. O sea, si el mini LED es enano, estamos hablando de micras, mirar el tamaño del micro LED. El micro LED, que es lo que está a la derecha. O sea, cuando eso llegue de verdad vamos a flipar. Pero están trabajando en ello, lo hemos dicho mil veces. De momento se ve en verde, se ve en rojo, pero están en ello. Entonces, ahora mismo los mini LED es lo que tiene este visor, lo tiene detrás. Tiene ahí un mini LED, un back panel, lo veis ahí a la izquierda. Luego vienen un montón de Quantum Dots. Esos Quantum Dots son como pelotitas. Son pelotitas que se iluminan y dejan salir una luz dependiendo de la densidad de la pelotita. La pelotita más gorda, más pequeñita, más densa o menos densa. Pues todo eso lleva los Quantum Dots, esos que se iluminan del color que tú quieres. Y todo eso luego ya saliendo por sustratos que se le ponen ahí para que no te cargues la pantalla, para que no haya tantos reflejos, todas estas cosas. Así que esta es la pantalla, esta es la pantalla que monta, esta es la pantalla que ellos dicen, con los polarizadores, sabéis que cambian las frecuencias. Si te va otro tal, mira, aquí tengo una foto de los Quantum, estos son los Quantum, esas pelotitas, dos nanómetros, 2,5, pues dependiendo de los nanómetros que tienen los Quantum 2, así es el colorcito que vas a dar. ¿Vale? La onda que saca de color. Vale, pues eso es, eso es lo que tiene este visor. Vale, ahora, ¿qué pasa cuando lo juntamos con la lente del 35 PPDs? Que está muy bien, que está muy bien. Hay una, estaba buscando para que una, a ver si una diapositiva que tengo, que yo que viene a ejemplificar algo que también hemos discutido mucho, que también hemos discutido mucho, que es, cuánto PPD, a ver, el PPD del ser humano son 60, el mínimo. O sea, si ves, quiero decir, el mínimo, tú puedes estar en 80, 90, el contraste hace muchísimo, el brillo hace muchísimo, pero de primeras así, 60, si estás viendo esto sin gafas, 60. Vale, pues 60 es lo que tiene que llegar. 35, vale, ¿35 dónde? ¿Dónde 35? Ya empezamos con las discusiones de siempre. No es 35 en toda la pantalla. Mira, esto es lo que publicita Barrio. Barrio te dice, 35 en el centro, a la que te alejas un poco ya son 34, a la que te alejas un poco ya son 33, y a la que te vas ahí al infinito, 27. Vale, entonces, no es que el visor tenga 35 ppd a lo largo de toda la lente, porque es imposible, es imposible. Y ahora, alguno preguntará, es que a mí no me queda claro por qué es imposible. Pues eso es matemáticamente. Si estos son, si esto, tu ojo es el punto central que está ahí abajo, y tu ojo mira una circunferencia que está justo delante, ¿veis la cantidad de píxeles que hay ahí? Bien. Si ahora miráis y vuestro ojo gira a la derecha, ¿veis lo verde? Si veis el ángulo, el ángulo es más pequeño, el ángulo, sí, ese mismo círculo en ese ángulo que tú ves es más pequeño. Caben menos píxeles ahí, con lo cual hay menos densidad de píxeles, con lo cual hay píxeles, menos píxeles por grado, que es el ppd. Entonces, si quisieras hacer una pantalla que resolviera los mismos, o sea, una lente pantalla que resolviera los mismos píxeles en toda la pantalla, tendrías que modificar la pantalla, entre otras cosas. Y tendrías que hacer que la densidad de píxeles que estén alejados sea mayor que la densidad de píxeles que estén en el medio, ¿vale? Porque si no, con los ángulos, y entonces tendrás que jugar con la lente y con los píxeles. ¿Y si la curvaran? ¿La pantalla? Más que curvarla, si la cantearan. ¿No? Así empieza Pimax, o sea, en vez de curvo, en vez de hacerlo así, cantearla es meterle un ángulo. Entonces, por eso tú puedes hacerle un ángulo para intentar que los píxeles por grado sean los mismos, porque la... ¿Qué pasa? Que eso empieza a reventar de aberraciones, empiezan a pasar cosas súper raras que tienes que luego de corregir y no merece la pena. Entonces, como tampoco estás mirando de reojo todo el rato, para no ser que tengas un síndrome de persecución, tú no estás todo el rato mirando para allá. Entonces, normalmente toda la acción debería pasar dentro. Y eso es lo que hace que el visor se centre mucho más en el centro que en los laterales. Y no pasa nada porque en el lateral. Entonces, Pimax, como barrio, están en rangos de 35. No hay vuelta atrás. Yo esto sí que lo he notado con barrio. Después de año y medio o dos años que yo voy a con barrio, no hay vuelta atrás. O sea, cuando te acostumbras a un visor con una capacidad de 35 ppd's en el centro, se acabó lo que se daba, es imposible que vuelvas porque luego me pongo quest y dices, vale, son las quest pro, pero es que quest pro están 20, más o menos, 20 y algo. Entonces, se nota mucho, se nota mucho. ¿Qué le pasa a Pimax con la claridad? Que es brutal. Es brutal, es como barrio, o sea, te las pones y respiras porque, y ahora empezamos también a ponernos aquí un poco bestia, ¿no? Vamos a meternos en más, a ver si tengo por aquí, más técnica, mira. Vamos a hablar de una cosa que es el overlap, ¿vale? El overlap, ¿cuánto de estéreo hay? ¿Cuánto de estéreo tenemos en la pantalla? ¿Vale? Pues en el overlap, Crystal está la tercera, o sea, la primera es puesto que tiene 90 grados de overlap, quiere decir que lo que tu ojo ve a la izquierda y lo que tu ojo ve a la derecha se solapan, ¿vale? El centro se solapa y tienes 90 grados que da para muchísimos grados de misma información derecha a misma información izquierda separada por lo que es el estéreo, con lo cual vas a tener un aparato estéreo, una imagen estéreo mucho más definida, ¿no? No solo la ve un ojo, la ven los dos, por lo cual genial, 90 grados. Después nos vamos a la Rever G2 y por último nos vamos a Crystal y después viene todo el desastre que Barjo Aero es lo que siempre, siempre le digo a ese visor, ¿no? Que pena que tengas un estéreo tan bajo, tan bajo, que mi visión central no respire más en tanto al estéreo. ¿Eso qué quiere decir? Que Crystal hace un trabajo muy bueno en el tema de overlap, que cuando nos vamos a un fob horizontal, cantidad de pantalla que vemos de lado a lado, se va quedando atrás porque estamos en 103. Estos valores son los valores oficiales de OpenXR, ¿vale? Cuando tú conectas el visor, hay una pregunta que le hace el hardware que es, hola, ¿qué tal? En teoría son los valores máximos que puedes conseguir. Eso es. Si le quitas la interfaz facial y te lo acercaras al máximo. Con una cuchara quitas las lentes, ¿vale? Coges una cámara, la enchufas ahí, lo que da la pantalla por la izquierda y por la derecha nunca va a dar más de 103.3 con 31 y 103 con 76.5 ¿Por qué no puedes? O sea, es imposible, no da más allá, ni con una abrelata. Entonces, eso es lo que sale. Ahora, ese es el fob horizontal. En el fob horizontal Vice Pro 1, o sea, Vice Pro 2 queda la primera, Barjo Aero queda la segunda y Crystal está la cuarta. Con lo cual, dices, vale, como es cuadradito, me como de aquí. ¿Dónde gana y con diferencia? En el vertical. Como el vertical tiene 103, es muy cuadrado, queda muy arriba y ya vamos, Vice Pro 2 detrás, las Cuerds 2 detrás, luego vamos con las Pro y luego vamos con las G2. He puesto aquí visores que tenemos casi todos. Y Barjo Aero queda la última. Entonces, como ya hemos dicho que íbamos a compararlo mucho con Barjo Aero porque está en la misma franja de PPDs y de pasta. Y de precios. Barjo Aero se queda súper corta de arriba y abajo. A mí no me importa porque cuando voy conduciendo con el coche o cuando vas con el avión, como vas con el... Como si llevara el casco puesto. Claro, llevar el casco puesto y si vas en el avión, el cristal, tienes aquí los mandos y eso. Entonces, a mí no me importa. Pero es verdad que se nota muchísimo cuando te pones otro visor, ¿no? Estoy con Barjo Aero y de repente cojo las Cues Pro y digo, hala, y mira tú que el salto son 9 grados. Ya cuando te pones las cristal dices, ostras, sí que así me veo las rodillas. Como mola. O sea, que ese es algo muy bueno que tienen, que sean ese escuadradito. Factor de forma, pierdo de los lados, gano en altura. Bien, ¿no? Bien. Si queremos compararlo de otra manera, este es el Fustrum, ¿no? El Fustrum es desde el punto central hasta los puntos máximos de ver la figura geométrica que sale de ahí. Entonces, cristal es lo azul, ¿eh? En este caso, estaba liando. Claro, cristal es lo azul y todo lo que os voy a poner es rojo. Las Cues Pro es rojo. ¿Veis que tiene, casi comparten el estéreo? La parte nasal, que se llama, la nariz, la parte de dentro, esa la tiene muy cerquita, ¿no? Igual que si nos vamos a Quest 2, de hecho, Quest 2, como le ganaba en estéreo, tenía 90, ¿veis que están más cerca las pantallitas? Con lo cual, lo veo más. Estamos dentro de un IPD normal, un IPD de 60. Yo, como tengo el IPD de lejos, seguramente sean valores distintos. Las G2 están más o menos, pero estáis viendo la pedazo de pantalla que tiene, que tiene Cristal, comparado con esto. Claro, ya si lo comparas, si lo comparas ya con, con aero, te pegas un tiro. O sea, las barrios aéreos, que son las rojas, tienen una pantalla evidente, ¿no? Es evidente el poco FOB que dan respecto a las barrios. Y lo alejadas que están, eso es. Y lo alejadas que están para este FOB. ¿Vale? Entonces, aquí ganan de calle las primas Crystal, el Handicap que tiene, ya lo hemos hablado, que son los pesos, y luego que, pues eso, ahora vamos a ver el hardware que, o sea, el software con el que manejas todo esto, ¿no? Pero yo creo que así le damos una buena, le hemos dado una buena vuelta a lo que es la visión que sale, yo creo que es evidente. Si veis, además, también tiene muy poquito HAM, o sea, el hidden mask, la máscara esa a la que no llega, es casi, eso es, casi, casi estás viendo la pantalla completa, casi, y eso es verdad que se nota. Y eso ayuda mucho, claro, ayuda mucho al FOB, ¿no? Porque hay otros visores que tienen ese HAM, pues yo qué sé, por ejemplo, este es el Asquest Pro, tiene muchísima pantalla que no ves, ¿no? Son pantallas que, o sea, píxeles que no estás utilizando, es una pena. Entonces, pero bueno, ¿cuánto me da a mí? Pues según la aplicación nuestra de ROP, a mí me da 100 graditos. Dentro de los 103, pierdo grado y medio por cada uno. El fondo subjetivo, porque depende de ti, porque si voy yo, tendré otros valores, seguramente. Pero nunca más de 103. Si te da más de 103, ahora no lo ha hecho mal. Claro, claro. ¿Vale? Esto es, el máximo que te da es esto. Y el máximo que veo yo es 100 graditos. Y si se pone las lentes de las otras lentes, en teoría tendrías menos, porque como tiene más PPD, entiendo que cambiara algo ahí para... Claro, cambia la geometría. Debería tener menos FOG, según decían. Eso es. Entonces, bueno, pues eso, con esta pedazo de resolución, lo negro es Prismas Crystal, pues mola. Mola, Está muy cerca de Aero y guay. ¿Cuánto te sale de diagonal, del FOG, perdona? 100... A ver, esto es geometría pura. Pues tiene que ser 114. ¿Dónde será la foto? 115, sí. Casi 116. Sí, 116, lo que viene a ser el triángulo. Bueno, con las medidas que he dado a mí en el momento, de una lenta a otra, perdías 20 grados diagonales. ¿20 grados diagonales? Te hablaban de 140 a diagonal y que luego cambiaba a 120, pero claro, aquí hablábamos de... Pues te vas a 96, te vas a 96, 97, ¿no? O sea, más tipo Reverge 2, a lo mejor, que está en 98. Pero yo no, yo lo cogería con pinzas esas medidas y esto habría que probar que sale en el subjetivo, porque esto te va a salir igual. ¿Cuánto has dicho que salía la diagonal? O sea, las pantallas van a seguir siendo las mismas. Sí, pero te salían diagonal, ¿cuánto? Bajaban A. A 120. De 140 a 120. ¿De 140 a 120? ¿Pero qué me estás contando? Pero si ahora mismo tiene... Si ahora tiene... Estoy hablando del cambiarle la lente. Ah, vale, sí, vale. Ah, sí, vale. Vale, bueno. En cualquier caso, que todos estos píxeles que están ahí los tienes que hacer muy pequeñitos, aplastarlos todos y eso es lo que te da. ¿Cómo es esa visión? Pues buena. La resolución es lo máximo por detrás de pimas, ¿no? Sí, de ellos mismos, ¿no? Sí, sí, de ellos mismos. Mira, esto es lo que ve mi ojo dentro de este visor. La parte más exterior, rosita, son los límites de la visión mía. Cuando miras hacia adelante, ya sabéis que la visión periférica cuando la miras es mucho mayor que la visión cuando rotas el ojo y buscas ese punto, que es la rosita más cerca. O sea que está muy bien, lo han conseguido muy bien. Y luego la parte azul de dentro, esa parte azul es la que para mí está libre de artefactos. Digamos que todo esto sería el iVox, ¿no? Y el suitespot está bien. O sea que define... Artefactos es aberración cromática sobre todo. Geométrica no tiene, pero cromática tiene y sobre todo, y luego tiene mucho astigmatismo. Borroso, se ve borroso. Cuanto más te alejas se ve borroso. Fuera de lo azul empieza a verse muy borroso y cromática. Comparado... Es típico en borroso. Sí, sí, comparado con otros visores, pues yo qué sé, tenemos aquí... Estas son las Barjo Aero. Con Barjo Aero estaba muy bien conseguida, pero tiene tiene una tiene una cromática más allá de lo rosita. Todo eso rosita para afuera es cromático. Mucha, mucha. Y eso es otra de las cosas malas que tiene este visor de Barjo. Esto es las Pro. O sea, las Pro, estas son las Quest 2. Las Quest 2 eran una animalada. Se beben mucho, ¿no? Porque tienes un buen FOB en las Quest 2, un 98 y un 104 en horizontal de máximo. Pero luego tienen esas cositas que se he sombreado ahí, que son esos momentos de actismatismo, de borroso. Se ve borroso y no mola mucho. bueno, está dentro, es una gran lente. O sea, Pimax ha construido una gran lente, o sea, una lente muy, muy decente, pero que tiene sus porquerías como todas las lentes tienen. Entonces, vale, vale, les compro ese central de 35, muy bien, pero cuando te vas alejando tiene lo mismo que le pasa a cualquier otro visor ahora mismo en el mundo. ¿Qué es lo que tiene muy buena? Que aquí venimos de esto, venimos del desastre de, ¿no? De la parte izquierda, de Fresnel, venga ahí glare por todos lados, la luz entra y no sabe qué hacer con ella y empieza y sale disparada por otro lado, con lo cual se empiezan a montar ahí el cachondeo ese que es Quest 2 y ya el revergerador que era la leche, ¿no? Barjo Aero lo redujo, Pico con las Pancake lo redujo y tiene ligeros halos, ¿no? Esto es con las de cristal se producen ligeros halos alrededor, ¿no? Eso azul, lo azul es muy ligero, ¿vale? Lo azul es ligero, son como manchitas que están ahí porque claro, brilla y el propio visor, la propia pantalla ilumina la parte de atrás de la lente y no sabe qué hacer con esa luz y entonces se montan unos halitos, ¿no? Que está muy bien, muy, muy, muy bien, o sea, muy decente, vamos, que se han currado mucho y se nota que son de cristal y se nota que la luminosidad y se nota que no son el polímero ese, pero vamos, a estas alturas casi todo el mundo está muy bien, ¿eh? O sea, te digo, que las Cues 2 Pro están muy bien y las Pico están muy bien también, o sea, que con esto, pues sí, has entrado, por fin has entrado en la liga de no llevo Fresnel, pues ya moriremos con ellas, no puedes ir para atrás, a partir de esto ya nadie puede ir para atrás, o sea, ahora mismo te pones un visor con Glari y dices, ¿dónde estás tú? Que esto es retro, que es el Spectrum, ¿no? Entonces, bueno, pues está, por ahí van los, por ahí van los tiros con la pantalla. ¿Qué hablamos ahora? ¿Podemos hablar un rato de, ah, bueno, lo que nos ha contado, lo que nos ha contado es el famoso local dimming, ¿no? El ghosting no tiene, yo no he visto ghosting, sé que en las primeras decía que tenía mucho ghosting, ¿no? Cuando la gente iba y las probaba allí en la, ¿cómo se llama esto? En la, en la feria, en la feria, Sí, en la feria y tal, que tenía ghosting, ghosting es, mueves la cabeza, la pantalla, no se apaga y se ilumina tan deprisa, con lo cual, esa luz que se queda encendida cuando mueves la cabeza sigue encendiéndose, ¡pah! Algo que creo que debería estar 100% superado, ¿no? Que debería estar, claro, pues esto ya lo han conseguido, el panel ya han conseguido apagarlo y encenderlo a la velocidad que tienen que hacerlo y además han añadido que esos micro LEDs, esas cosas que estaban por detrás, o sea, no micro LEDs, mini LEDs, eso que estaba por detrás, ¿os acordáis? Ese mini LED, esos puntos que están detrás de luz, lo que han conseguido, Para tener mejores negros, ¿no? Eso es, han conseguido apagarlos y encenderlos de forma local, por eso se llama local dimming, que es, voy a ir apagando zonas oscuras de ese panel posterior, no ilumino todo el panel y apago todo el panel, que eso es lo más barato y lo más triste que hay en el mundo, sino que puedo ir a hacerlo por zonas, cuantas más zonas de apagado y encendido, más complejo será todo esto, entonces esto tiene cinco, o sea, cuatro, tiene off, balanceado, así como chispitas y extremo, extremo no se puede utilizar, porque extremo te lo pones y hace cosas súper raras, es como si tuvieras tomado un ácido, porque lo empieza a apagar y encender cositas y hace, y si miras, ese planeta extraño de Pimas que no lo han cambiado desde la primera versión, esa textura horrorosa de planeta que parece que te va, que eso, miras al cielo y empiezan a hacer las estrellitas, así, entonces, mejor balanceado o highlight, y es verdad que se nota, es verdad que se nota, porque estás hablando de un LED que no llega OLED, pero, oye, dices, está haciendo su cosa, o sea, está muy bien, no le he podido pasar, porque no tengo aquí, lo tengo en la oficina, el cacharro, se me había olvidado, el cacharro, para medir la luminancia de las pantallas, así que no voy a entrar en ese charco, os lo pondremos más adelante o en una hora virtual, os digo, ya por fin lo he medido, yo os hago la comparativa con las otras, pero el negro es muy decente, el negro es muy decente y como podéis cambiarlo con estas cuatro cosas, pues tira millas, ya decides tú, pero está bien que te dé la posibilidad de hacerlo. Muy decente, pero no creo que sea igual que con una OLED, como por ejemplo el Piedis en Vierda. No, no, eso no puede ser, todavía no, están trabajando, yo, es que aquí no tiene, ya sabéis, el efecto que tiene el Mura, el Mura, no tiene Mura, tiene, tiene, tiene su, cuando te pones a hacer el, que mira, vamos a hablar ahora de, cuando lo arrancas, cuando lo arrancas, lo primero que te sale es el update, ¿no? Oye, te has comprado esto, ya ha salido una cosa nueva que va a mejorar tu vida muchísimo, y le voy a... Esa es la versión, esta es la versión última, que estaba... Eso es, el eye tracking, el new lighthouse, el controlador, los 120 hercios, el integrado... 1,3, 0. Eso es, esa, pues esa es la última. Bueno, vas a actualizar con la 1,3, 0. Eso es, que va acompañado con el firmware del propio software, bueno, no firmware, la actualización de software que tiene el propio cliente, ¿no? Entonces, esto es lo que te vas a encontrar cuando tú arrancas Pimax, que son esos, bueno, pues un menú, vale, ya os digo yo, que el de Barjo Aero es más profesional, tiene un diseño más profesional y tiene otras características, yo aquí... Hay cosas que sí que he hecho de menos y sí que deberían hacerlo, ¿no? Como por ejemplo, verte tus propios ojos, ¿no? Eso en Barjo Aero mola muchísimo. Ayer estuve grabando un vídeo de SIN Racing, que a ver si lo meto en la próxima hora virtual, donde ven mis ojos cuando voy conduciendo para saber dónde estoy mirando en la curva. Todas esas cosas te las deja hacer nativas. Esto todavía no, o sea, que les queda un pasito de decir, oye, tenemos este hardware, os vamos a proponer soluciones de software. Están en ello. Están en ello. Vale, pues esto es lo que vas a ver, los controladores abajo con la batería y si veis arriba a la derecha algo que jamás pensé que podría haber, que es en un PCVR, batería en PCVR. ¿Dónde? Arriba a la derecha. El visor, arriba a la derecha, tiene la batería que te queda en PCVR. Ah, vale. Estaba mirando los botones. En PCVR. ¿Cuál es la sorpresa que te vas a llevar un día que coges el visor, como me ha pasado a mí esta mañana? Bueno, cuando he llegado del trabajo a las cuatro, ¿cómo? Digo, venga, me voy a poner a probar otra vez esto. En PCVR. Cuatro cables conectados. Zasca. Cambia la batería. Puedes cambiarla en caliente. Caliente. Pero claro, habéis visto mi habilidad para cambiar la batería. O sea, tienes un minuto para cambiarla. Esto es como misión imposible. Y tú ahí tirando del S que no llega y encima metela aquí detrás. Bueno, ha sido un espectáculo y al final se me ha acabado. Tienes que cambiar la batería. Y eso es algo que... ¿Qué duración te he dado a cada batería? Cuatro horas. En teoría, cuatro horas. A mí depende del uso que le des. En teoría, cuatro horas. Y claro, cuando más cosas uses, las cámaras del tracking se azumban la batería. Es raro, en mi caso, yo estoy a cada uno que me tire cuatro horas seguidas. Pues yo te digo que ya no son cuatro horas seguidas. Que tú te coges el visor... Pero claro, siempre tienes dos baterías. Con lo cual... Pero escucha, de primera, ya es una fricción. No, no, correcto. Si yo no estoy justificando, digo que bueno, que se puede llevar. ¿Vale? De primera... Pero yo soy partidario de... Me gustaría saber, o sea, se cago en una encuesta de saber si el nicho de público de este visor realmente quiere estándalo, ¿no? O realmente solo quiere PCVR, ¿no? Yo creo que... Lo digo por el tema de la batería. Entiendo todos los beneficios y acabo de abrir estado, ¿no? Porque, o sea, el XR2 te da también el tracking inside out. Así, sin tener ellos que... Por así decirlo, ¿no? Que tienen los procesadores para hacerlo en el visor, para ayudarle. Y las cámaras, ¿no? Para hacerlo todo. Entonces, entiendo esos beneficios, pero claro, a lo mejor se podría hacer también de otra manera, ¿no? Pero... Todo el visor entero está basado en XR2. Tú no puedes meter un XR2 y extraerle ese XR2, porque el XR2, como tú has dicho, es quien está haciendo el tracking. Ahora hablamos de tracking. ¿Vale? Pero está haciendo el tracking. Entonces, ese XR2 demanda tanta energía que necesita la batería. Y si le quitas la batería, deja de ir el tracking y deja de ir las cámaras. ¿Cómo narices lo han conseguido los demás fabricantes? No lo sé. Porque este... Pero claro, no estamos hablando de quitarlo, estamos hablando de que se pueda cargar mientras que se usa, como se le ocurre, ¿no? Tampoco. Yo le he metido aquí un cable y tampoco lo carga. Tiene aquí un USB al lado y no lo carga. O sea, como mínimo eso, claro. Lo ideal sería que ignore, ¿no? Que yo no sé, como cuando está el móvil a la luz, ¿no? Claro. Entonces, a ver, yo se lo he preguntado directamente. Les he dicho, ¿no podéis haber metido un adaptador de corriente de que ese 3 amperios que le dé mucho más? 5 amperios, venga, ponte ahí a exprimir ahí a Endesa. Dijeron que no, que no era posible, ¿no? Y dijeron que no, porque además que ellos creían que los USBs, tengo delante la respuesta, dicen, los USBs eran más convenientes para conectar y desconectar. Dice, y que lo hemos validado con otros modelos, así que Crystal tiene una batería interna, dice, con una limitación, porque la limitación que tiene el USB, para que no recargue, o sea, para que no cargue demasiado el USB total. Aquí estáis viendo, Low Battery. Este es el resumen, a mí me puede contar en la marca lo que quiera, pero mi experiencia es Low Battery. Porque dejas el visor en el suelo, porque te vas y vuelves, porque te vas a cenar y lo dejas ahí, y anda que no me he metido yo una semana con el barrio encendido porque no tiene botón de apagado, y cuando entras en el cuarto y dices, que suena un ventilador, digo, ostras, pero si las aerobesas llevan encendidas tres días. Vale, pues todas esas cosas, claro, porque tú lo que no puedes hacer es ponerte un visor y estar esperando, estar mirando, un pilotito que te dice que se te acaba la batería cuando tienes tres cables conectados al ordenador. Claro, claro, cuando vas a usarlo en PCV, claro. Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues vale, es una decisión que han tomado de el primer visor así tan híbrido con las dos cosas a la vez y batería incluida. ¿Lo quieres todo? Bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Yo en este caso no termino de imaginarme este visor como está en Alon. y ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, esto era antes de actualizarlo y esto es una vez que hemos... No hace falta imaginártelo ya, ya la sacaron en el update. Claro, claro, ya lo tenemos. Y pum, de repente aparece el eye tracking. Eye tracking, el wedding location reminder para saber dónde te lo has puesto. Ese wedding location reminder me toca la nariz. Le pasa lo mismo algo que a Barjo, pero Barjo es menos invasivo. El location reminder es que tú te lo pones y como él detecta dónde están tus ojos en base al estudio que ha hecho antes, a esa memoria que ya ha hecho, te dice, súbete el visor, bájate el visor, súbete. Le pasa lo mismo también a PSVR. Todos los que tengan esto te van a empezar a tocar las narices de súbete el visor, bájate el visor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la localización perfecta que él cree que tiene para mi cara no se corresponde con la localización del interface, con lo cual estoy incómodo. Si me lo pongo donde él quiere, pues estoy incómodo porque tengo que... Entonces me hace así y se parece un viejo que se me cae la cara y me duele aquí. Entonces, ¿sabes? Estas cosas automáticas están muy bien, pero al final somos esclavos de algo que no termina de funcionar. Pero bueno, se puede quitar. Se puede quitar, ¿no? Sí, sí, hay un clic que se puede quitar. Tiene los 120 y luego tiene... Bueno, dice el current value es 66,8. Yo eso... Yo tengo 68,2. Ese es mi... Y este ha calculado 66,8. Me pongo las Quest Pro y me dice 68. Yo me voy a la óptica y lo tengo clavado. Además tengo el oído... Uy, el oído. El ojo izquierdo y el ojo derecho por separado. Que eso si vais a la óptica que es gratis que os lo hagan. Y sabes el IP asimétrico que tienes. Yo estoy en 68,2. No sé de dónde se ha sacado 66,8. O sea, no sé esas cámaras dónde están viendo. Qué ojo me ha pillado. Pero bueno. Entonces, el eye tracking lo tienes ahí y el auto IPD que tiene el motorcito. Ahí están los 2.000 euros. Que se mueve. Y tienes ahí las dos cositas. El backlight es cuánta de luz quieres. Yo lo suelo bajar porque es que a 100 se te van a quemar las córneas. Entonces yo lo bajo a 82. No es necesario ponerlo a 100. Y más o menos voy bien. Y más o menos voy bien. Los 120 Hz los tengo quitados porque como le estoy enchufando a veces el Flight Simulator si ya de por sí la 40-90 parece que esto la central nuclear Chernobyl el día que esto explote es la 90 ahora o es la 80 la 90 ¿ah, la cambiaste? Yo recuerdo la última vez que tenía la 80 Ti o algo así Sí, tenía la 80 Ti y tengo la 40-90 pero si te contéis tengo aquí un pepino que es un pepino con un i13 con un i13 64 GB de RAM que lo juro que con esto si no domino el mundo poco me va a faltar o sea esto el día menos pensado entro y se me pone a recitear el Quijote él solo o sea pero bueno está ahí a piñón me mueve todo menos Flight Simulator y el F1 2023 que lo haremos dentro de unos días o sea el F1 2023 yo no sé que necesito cuatro ordenadores usa 440-90 en cada rueda sabes para moverlo pero vale que esto es lo que ves esto es lo que ves en la nueva versión del este con lo cual ya está implementado el light tracking bien luego tiene muchos menús donde detecta los juegos que tienes y le puedes cambiar un montón eso sí Pimas es el festival el orgasmo de los menús si quieres si quieres porque la puedes cagar pero yo no sé que le toqué el otro día estaba jugando con los IPDs el offset y casi se me cae el ojo al suelo como las canicas porque me hizo así en un momento dado empecé a tocar cosas y luego ya no lo podía ver tiene fallos el software de te metes en un menú le das al ESC y ya no sales nunca más te has atrapado ahí en el menú entonces tienes que darle al TF4 salir volver a entrar a mí me pegó el otro día un este de Windows azulito no pantallazo pero sí se puede mejorar es ampliamente mejorable o sea ahí sí que tienen tienen largo recorrido pero bueno tienes un montón de cosas que puedes tocar en avanzado que está muy bien es que me aliaba un programa entero para ver en este caso el FISET es la idea es que lo hagan dinámico claro sí 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 eso ya en cuanto ve tu ojo empieza a hacerlo dinámico yo es que estoy utilizando el OPEC en XR el Toolbox que me gusta mucho y entonces me va muy bien porque en E-Racing es verdad que tampoco ganas una salvajada a mí estas cosas ya lo dijo Karma que en su momento o sea cagarte con un carteloriente si ganas un 15% un 10% esto no es ponértelo y de repente aquí venga a todo al máximo a extremo ¿sabes? con una 1080 como la que tienes tú en el portátil y de repente te va todo ganas un es de sobremesa pero sí vale pues eso entonces vale bien le queda tiempo nos quedaba hablar ah bueno sí batería la batería la batería tiene 5300 miliamperios hora ¿cuánto la de pico? esta es pico sí es que quería enseñaros otra cosa ¿dónde está? esta es pico la otra no la tengo tiene 6000 es que quería poner esta de referencia pero no la voy a encontrar a ver esta de pico ¿de qué modelo? la 4 la 4 la última la última ya sabéis que eso hay gente que se dedica a montarla nosotros no alguna esta tiene 6000 6000 eso es lo que quería decir entonces en la comparativa tiene 6000 4 horas 4 horas lo que no he probado es con el light tracking a lo mejor el light tracking se te va a 3 horas en realidad te da más porque realmente tampoco el XR2 está ejecutando los juegos ¿no? sí pero se lo zampa se le zampa la batería como Dios pues ya te digo que la dejé ahí me fui a cenar volví tal ayer día del trabajo low battery ahí te quedas con ello entonces hablando del tracking hablando del tracking que hemos hablado antes os voy a poner del tracking que viene de serie que es el bueno de serie según como lo compren el Inside Out le podéis poner un facial que es para el tracking de Valve el Lighthouse compatible con subestaciones base y de hecho ellos te venden cuando vas a comprar el visor te venden los mandos suyos los Sward recordaros que hay un vídeo que hicimos de review sí señor y las estaciones base ellos te lo añaden o sea son 709 euros lo que te venden ellos o te puedes ir a la tienda de Valve y comprarlos también allí o HTC creo que también vendía no sé si lo sigue vendiendo pero en su día los vendía también las estaciones además te dan cupones si te metes el Lighthouse te valen los mandos de Pimax o los Knuckles o los que sean compatibles o un Lighthouse será por cupones porque tienen un chorro de cosas que te puedes comprar o sea todo a 100 además mira está todo ahí todo a 100 todo a 100 dólares y salen ahí con una caja de Pimax que vamos como los paquetes esos que regalaban ellos ¿no? los sorpresas los sorpresas 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 te puede tocar bueno el tracking mirad el tracking lo voy a poner aquí dentro de nuestra habitación que nos gusta mucho porque se ve muy bien solo con Inside Out te pones ahí a hacer la pachanga con las manos y entonces ahora empiezas a hacer el Cristo y cuando llegas a hacer el Cristo te empiezas a tocar la espalda a partir de ahí me estaba rascando la espalda estaba moviendo las manos por ahí y las manos se han quedado allí y las manos se han quedado ahora vamos a ver el ángulo a la que se ha quedado y arriba y abajo exactamente igual ahí ya estaría con las manos encima de la cabeza y estaría regresando y de repente pop como habéis visto y el salto boom que te pega el salto de las las ha visto venga vamos a quedarnos aquí más o menos ¿vale? entonces está en todo a 120 grados si estáis viendo más allá no pasa o sea lo he intentado casi se me cae un hombre al suelo que lo normal es que pasen un poco ¿no? y más o menos funcionen un poco mucho más mucho más mucho más esto si veis otros vídeos nuestros de comparativas esto tiene que empezar porque una vez que deja de perder ahí entra el expertise ¿no? la experiencia que tienes de programación en base a la simus al acelerómetro al magnetómetro todo esto que hace que sepas más o menos más o menos la deriva que tiene luego claro la deriva no la puedes corregir porque no puedes triangular con cámaras pero por lo menos la deriva la sabes y entonces así cuando la vuelves a traer ha habido algo por ahí ¿no? y luego es muy rápido esto habéis visto el golpe que te pega la recuperación ¿no? la recuperación claro la recuperación ha sido bastante bochornosa a ver esto está bien porque las tiene muy separadas claro como lleva los aros va bien ¿no? claro entre los aros y que está muy separado me refiero al juntarlas ves pero de ahí ya no pasa ves mis manos ya estarían dándose palmas por detrás y de repente han aparecido ahí ves con lo cual dices es que es muy pequeñito es un ángulo falta todo eso no quiero decir que sea perfecto pero falta un poquito no llevan cámaras los mandos ni en Lighthouse lo sé lo sé pero que todavía está verde comparado con Quest y comparado con Pico y eso que Pico también tiene lo suyo ¿no? pero por eso no sé cómo ves aquí aquí ya la mano no pasa de ahí el arco el arco se te queda aquí cuando a lo mejor debería ir aquí digo en momentos extremos en los que estás jugando y en lo que la mano hace ahí pues va a haber un momento en el que de repente hace pop y te aparece o sea que a él les queda mucho trabajo todavía por conseguir y esto es oye han entrado en este mundo del tracking externo que no lo habían hecho nunca así que oye palmajo las orejas que tenían que estar ahí me parece o sea yo creo que el camino también está bien que te den las dos opciones si tienes todo lo que tenías de Lighthouse se queda ahí todo comprando la carcasa claro pues esto es un poco desastroso pues no puede haber tanto ruido no puede haber tantos saltos no puede haber cruces que nos aparezcan esos que has saltado y no estás por ahí entonces bueno pues ahí está ahí está el visor bueno siguen mejorándolo hace poco salió nada de mejora pero tampoco te diste tú mucho ¿no? o sea desde la última vez tampoco has notado que digan Josh ¿no? no para nada para nada no y es verdad que las actualizaciones están a lo largo del día o sea que ellos están trabajando como tienen que trabajarlo y oye que el dinero vale lo suyo ¿no? así que yo creo que no sé a ver el sonido el sonido espérate si quieres nos ponemos aquí el sonido depende de cuáles tengas claro el sonido en este caso tenemos las DTS XR ¿no? y las D más estas sí ¿no? son estas sí son las que nos han mandado a mí se me quedan cortas quizá porque mi trabajo es el que es no lo he medido porque todavía no le he puesto la cabeza para medirla pero a bote pronto a mí no me ha no me ha llamado mucho la atención no me gusta hablar así sin poder los dar datos así que me voy a quedar ahí no me parece que sea un sonido justificable ¿no? yo prefiero que sean cerrados porque si te metes en abiertos valen una pasta y se lo ha index mucho de ese dinero venía por esos altavoces con esa con esa esa caja de resonancia que tiene tan tan especial esto pues intenta hacer algo que no termina de funcionar en mi caso a ver si tengo manera de probarlo y hacerle plano a ver que a ver que todas esas frecuencias que yo creo que no que no me están gustando y que le faltan ¿no? ese empaque que tiene esos bajos le faltan pero bueno está está ahí y por lo menos viene por lo menos viene en Barrio Aero viene sin nada Barrio Aero el visor o sea es SteamVR con el Lighthouse también y puede jugar a toda la librería o también a instalarte el o sea Pimax tiene también su tienda tiene el juego y aparte ahora también tiene el estandarón y ahí no sé si lo he probado he probado he probado nada o sea he probado me lo he puesto para saber que funciona tiene la la pestaña esta pestaña famosa que tú le pones por cierto que te dice te lo ponen en pero señalo en pantalla si puedes porque es que no sé bien oye espera ahora te lo enseño a ver si consigo que se vea en grande si puedes si estúpide estúpide aquí a ver si me ahorco entre los 70 botones lo veis ahora falta desenfoque joder que lo queréis todo aquí ¿dónde dice que está? aquí leche lo ves ahí ahí esto ah vale en la esquina ahí si en la esquina porque este sí que es peligroso ya claro ese sí que es peligroso ese si te pasas y le das sin querer pasan cosas muy malas porque te lo dice el manual es como que te va a explotar la cabeza es el brain dead o algo ahora porque lo tienes con la interfaz quita pero a ver si lo tengo quitado tienes que quitar el cable tienes que apagarlo quitar el cable y darle porque si lo das con el cable puesto y la batería arrancada yo no sé qué pasa de veces se ve a acabar el universo entramos en un agujero negro algo algo aparece en otro lado porque está todo el manual ¿qué tal? muy justito muy justito porque a ver y este es el gran problema que tienes tú si tienes un panel con esa resolución el XR no te lo va a mover no te lo va a mover entonces vas a tener 2800 es que no te lo vamos el XR es que empieza se hace como el sub de los millonarios eso que hizo pues esto te hace el visor porque no puede no puede entonces como no puede sub quiero y no puedo todavía no sé si lo conseguirán optimizar más pero claro tiene tanta resolución el panel que cualquier cosa que juegues parece que estás jugando a un móvil o sea yo la sensación era que y esta mierda esta resolución todavía tan pobre porque canta canta y luego que tiene cuatro juegos la tienda está raspada la tienda entra así ahí y el desierto mira la bola ahí tiene cuatro juegos a ver tiene que ser dentro de Cave no muy complicado y esto hablo así desde fuera claro yo no me he dedicado a desarrollo de juegos pero me refiero por lo menos es similar a Pico en cuanto a que tenga un XR2 y ya meta pero claro es que tampoco estamos hablando de o sea es verdad que el 12K también va a ser estándar en principio con un XR2 bokeh gen 1 también generación 1 me refiero entonces pues bueno al final habrá más más usuarios me refiero pues claro un desarrollador si al final no hay suficiente base de gente a lo mejor no va a llevar su juego yo no sé sinceramente sinceramente no sé no sé a ver yo sinceramente por el precio que tiene el visor yo creo que debería centrarse en la PCVR mi opinión personal ¿vale? o sea es que sigo sigo sin entenderlo ¿no? y eso es algo que esas preguntas que les hemos hecho a ellos ¿no? sigo sin entender el peso o sea sigo sigo sin entender el equilibrio ¿vale? el equilibrio de dinero y estoy hablando de Barrio también ese dinero al que vale con un headset que todavía no no se hace stand-alone del todo porque todavía no termina de funcionar eso con unas posibilidades de stand-alone muy cortas porque es un visor muy grande es un visor muy grande para ser stand-alone creo con una tienda de momento limitada con un tracking que tiene que mejorarlo con un MR que no está ni se le espera de momento cuando salga el faceplate veremos que puede hacer en color pero todavía no tiene las cámaras donde tiene que tener para hacerlo el paralaje bien con unos mandos que dan la sensación un poco de que se están quedando atrás que vienen de otra época ese peso esa batería con una necesidad de batería sí o sí en PCVR con una claridad de la pantalla completamente desaprovechada muchas veces porque dicen joder si es que es una pena que toda esa claridad nos lo hayan hecho un visor más chiquitito y nos vendan ese Pimax que esperábamos y se han metido todo entonces guay porque si hubiera que resumir a un estudiante de realidad virtual o alguien que no sabe oye que es la realidad virtual actual le coges este visor y le dices todo esto desmóntalo y ahí tienes todo tíralo lo único que no tiene el MR no ves las cámaras de fuera pero por lo demás todo va ahí oye por cierto claro no sé si se puede conectar la PCVR por wifi si se puede ellos tienen además el tema del 6e ellos tienen esa categoría con lo cual vas a poder utilizarlo es un poco tonto porque si tienes displayport pues tira por displayport máxima bueno si vas a jugar a sin racir no vas a estar ahí con el S pero yo si que espérate mira eso si que lo te lo pongo te lo pongo aquí ellos tienen ahí tienen esas dos formas la puedes tirar con el WIGIWIC también lo del 60 giga con el WIGIWIC que es algo que sacó Vive Pro en su momento Vive que lo sacó con la antena esa que aparecía Doraemon en la cabeza que poca gente lo usaba nosotros en ferias nos ha dado problemas el XR2 pues te permite el 6e vale bien y todo eso va a la pantalla pues bien bien o sea que está por eso digo que lo tiene todo si es que todo lo que puedas imaginar así que nada yo creo mira llevamos una hora y media me cago la madre es que no cosa y esto es un Rob Express esto es Rob Express así en vídeos de 20 minutos para explicaros las cristales si es que bueno es que esto es como o sea quiero decir ya sabéis cada uno nos ve nos escucha como le apetece como le apetece efectivamente efectivamente bueno no sé si hay alguna pregunta si queréis si alguno de vosotros valientes que hasta el final aunque se lo haya puesto a cuatro por y sonemos como las ratitas Alvin y las ardillas os lo veis que os gusta bien que no nos lo decís el domingo que viene en la hora virtual nos decís vaya truño de vídeo que habéis hecho no estamos de acuerdo en nada porque tal y porque me he tatuado Pimax aquí en la nalga y discutimos que es mundo Pimax universo Pimax metaverso Pimax pero vale podemos hacer un pequeño resumen así en dos palabras Ramón venga que te he pillado te he pillado sabía que te iba digo venga voy yo voy yo lente muy competente lente cristal muy buena 35 BBDs no hay marcha atrás por fin hay alguien que le mete presión a Barrio para que saque algo mejor no creo que Apple mejore nada de esto porque a 39 BBDs que es lo que más o menos se ha calculado va a estar muy cerca de esto no se nota para nada esa falta de PPDs cuando giras los ojos Pupil Swim tiene como todos los visores no he hablado de él pero tiene como todos los visores la imagen te puede acompañar un poco cuando te mueves eso no hay un dios que lo arregle a no ser que sepa donde estás mirando ojalá por software lo arreglen ya lo saben ya lo saben claro el eye tracking bien porque en un visor de 2000 euros es el mínimo le falta software todavía de Tobi que funciona como Playstation Biardo eso es funciona Feten o sea que muy bien y por lo demás batería un gran no un gran aspa roja para mí si tiene una batería no me da la gana encontrarme un visor PZVR llegar a la casa y que me diga falta de batería y tener que cargarla aquí así que esa es mi punto débil y mi gran punto débil que no y el peso el peso el peso es viendo cosas que están saliendo como big screen y eso es como donde voy yo con esto pero ya os digo si os gusta ver pero esto está muy bien al menos aquí en España está aquí a la venta está accesible porque big screen en España todavía no está todavía no está digo por ese tipo de visores sí sí claro claro que yo no voy a eso así que ese es mi resumen gran visión no podía ser de otra manera cristal con todos sus peligros que tiene el cristal y la comodidad y la batería lastra el completo para mí pues oye pues genial tú no vas a decir nada ninguna duda no yo no claro luego soy yo el hate luego yo a mí se meten conmigo bueno tú ya lo dirás algún día te sacaré a mí me falta ir a tu casa eso es lo primero ah bueno claro vale pero para probarlo pero que yo estoy hablando donde te fuera todas las razones es verdad no sin hablar es verdad bueno robianos que muchísimas gracias por venir a vernos os habéis tragado un tostón de hora y media pero bueno aquí tenéis información para dar y tomar yo creo que hemos dado una vuelta por todo el visor entero lo que nos haya quedado lo hablamos el domingo y comentario ponednos los comentarios como aquí en real no hace falta que os suscribáis ni le deis a campana ni haced lo que dé la gana ni referidos ni hostias os lo compráis y si no queréis pues no lo compréis a nosotros nos da igual esperaremos el 12 el 12k a ver que pasa el 12k a ver si como cosa o sea ese es el sucesor del 8kx con el fob a tope si señor hasta entonces nos vemos rodianos muchas gracias por venir viva pimas viva la uvr viva los 35 ppd hasta luego hasta luego